Bienvenidos oficialmente, ay, 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 espero que esto no sea así. Ahora vamos a poner, tené preparado por favor el tuit de recién de Parrilli, te lo vamos a usar. Vos sabés que la palabra indulto viene en el latín indulgere. Indulgere significa ser indulgente, ser benevolente, ser bueno, ser piadoso, saber perdonar. ¿Qué es un indulto? Básicamente es causar la extinción de la responsabilidad penal de una persona. Ejemplo, para que vos te acuerdes, ¿no? Nos vamos a Clarín, 24 de agosto del 89. Asumiré la responsabilidad del indulto, dijo Menem, ¿te acuerdas de esto, no? ¿A quién había indultado Menem? A las juntas militares de la dictadura y también a la cúpula terrorista de montoneros. Asesinos, asesinos. Videla, Macera, Agosti, Viola, Galtieri, Firmenich y Baca Narvaja. Asesinos todos. Diario Clarín, para que te acuerdes, ahí lo tenés, mirá esta foto. Todos los indultados en libertad. Abandonaron la prisión. Ahí está Videla, Viola, Macera, Camps. Esa foto es la de Firmenich. Fíjate lo que decía Menem en diálogo con un señor llamado Mauro Viale. Mirá. Espera, espera, espera. Tenemos otra ante el almozni. Antes del tenis tenemos una definición exclusiva del presidente. Aprovechando que nos dio la gentileza de estar jugando ayer el partido con Gabriela Zabattini. Zabattini, una definición exclusiva. Atención. Acá hay que escuchar, prestar atención, sobre el indulto del presidente. ¿Afectivamente? ¿Estamos convencidos de que gente que jugó con la vida de muchos jóvenes en la Argentina tiene que estar afuera? Yo creo que esto hace a una propuesta que lleva ya bastante tiempo. Yo hablé de la necesidad de la reconciliación para pacificar al país. No es posible seguir viviendo de un pasado que nos hirió a todos, ignominioso. Y yo tengo la autoridad más que suficiente para tomar medidas que hagan a cicatrizar a estas viejas y torpes heridas. ¿Vos te acordás cómo reaccionó Ebe de Bonafini a los indultos de Menem? No le gustó nada. Cuando se integra reacciona muy enojada. Mirá. Bueno, por supuesto que la gente tiene mucha bronca. Y esta plaza que es la plaza donde se reclama contra la injusticia va a tener un sentido muy fuerte. Bueno, Marx decía algo muy certero. Él decía, la historia se repite dos veces. La primera es tragedia, la segunda es farsa. ¿Vos sabés lo que dijo hoy Raúl Eugenio Zaffaroni, ex miembro de la Corte Suprema? Dijo, si Cristina Kirchner es condenada, Alberto Fernández tendrá que indultarla. Grabe esto. Mirá como lo decía. Si lo que previo se cumple, si la vicepresidenta es condenada, si quienes deben anular este proceso viciado desde el inicio, lo confirmasen o nada hiciesen, dado los tiempos del derecho internacional resultarían ineficaces los recursos ante los organismos internacionales. No quedaría otra alternativa que buscar una solución en el derecho interno para salvar el futuro de nuestra democracia ante la perspectiva de llegar a una elección con proscripciones. El único recurso que queda, por duro que sea, no puede ser otro que un indulto presidencial. Es conveniente que lo vayamos pensando como último recurso para que la democracia preservada pueda intentar la restauración de la República. Bueno, este fue el tema del día. Esta locura ya se venía hablando ayer. La política online había subido algo así como lo tenemos por ahí. Alberto analiza indultar a Cristina. Un escándalo. Un periodista, Iván Yarosky, también puso algo así como que el presidente, llegado al caso, ahí está Cenital, evalúa el indulto. ¿Vos te imaginás el escándalo que sería? Si el presidente llega a indultar a la vicepresidenta después de ser condenada por ser la jefa de una banda criminal que se robó casi mil millones de dólares. ¿Vos te imaginás? Yo creo que no va a pasar. Ahora vamos a mostrar el tuit de recién de Parrilli. O sea, la historia en la Argentina sería recordada dos grandes indultos, ¿no? Ahí está. Parrilli dice que no, para Cristina ni indulto ni amnistía. Y Cristina lo retuitea. Pero digo, si llegara a pasar, ¿qué quedarían? Dos indultos. El indulto de Mérima Videla y el indulto de Alberto Cristina. Yo me imagino que esto no va a pasar. Imagino que el presidente, ahora creo que habla, ¿no? Esta misma noche se va a encargar de contradecir a su amigo Zaffaroni. Fíjate lo que decía Alberto en campaña sobre este tema, mirá. Alberto, bueno, un rumor que está y una idea que está es esta de que usted quiere ser presidente y Cristina Kirchner le propuso ser presidente para después indultarla en la supuesta causa de corrupción, ¿no? ¿Qué quieren que diga? No sé, ¿qué le parece? ¿Es en serio la pregunta o es...? Sí, bueno, está dando vuelta. Bueno, hay un libro que llama Rumores que recomienda no creerlos. Pero básicamente lo que es recomendable es no perder el tiempo con estas cosas. He escrito infinidad de veces que el indulto es una rémora de las monarquías, que quedó en el sistema presidencialista y que es inviable su utilización. Yo además tengo la tranquilidad que no tengo necesidad de indultarla a Cristina. Si el derecho funciona, Cristina nunca va a ser condenada. Hay que revisar esa frase, ¿eh? Cuadro por cuadro. Me parece que lo último que dijo no es así, me parece, ¿eh? Me parece. Y ojo porque no fue la única vez que dijo esto de que no iba a usar el indulto. También lo había repetido en diálogo con Malnati, Telenoche, mirá. Me toca ser presidente el primero que tenga un desliz y haga cargo de lo que hace. Bien. ¿Y para el resto, efectivamente? Para atrás es un tema judicial y espero que la justicia lo resuelva. Y si algún estúpido está pensando que esté llegando ahí para indultar a alguien, eso no. No lo va a hacer, mire que esto que ha grabado. ¿No va a haber indulto? No. Además, descreo del indulto. De los indultos descreo. Porque los indultos son una rémora de las monarquías. Los presidentes no están para perdonar a nadie. Le cuento, presidente, el estúpido, como dice usted, que piensa eso es Zaffaroni. Zaffaroni. Según sus palabras, Zaffaroni es un estúpido por pensar que tiene usted que indultar a Cristina, ¿no? Digo, estoy repitiendo sus palabras. Y además tiene razón, presidente, el indulto es una porquería, es una rémora de la monarquía. Espero que no lo use. La idea de que el presidente es un rey, el monarca, el soberano, que tiene la potestad divina de perdonar en nombre de Dios. ¿Sabes por qué digo que es una verdadera porquería el indulto? Porque choca con el principio más básico de igualdad de la ley. Digo, lean la Constitución, Zaffaroni, qué raro. Artículo 16 de la Constitución, raro usted, Zaffaroni, supuesto gran jurista argentino. La nación argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento. No hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes, Zaffaroni, son iguales ante la ley. Yo sé que usted cree que los delincuentes están por arriba de la ley. Pero digo, no hay sangre azul. No hay gente, no debería haber gente VIP. No hay privilegiados, no hay monarcas, no hay títulos de nobleza, no hay señores feudales. No hay una casta superior, Zaffaroni. Sí, aunque en la práctica sabemos que sí, ¿no? Cristina tiene una pensión VIP de 4 millones de pesos, Ocaña siempre lo denuncia. Cristina tiene transporte VIP porque viaja en el tango 04, en el tango 09. Cristina tuvo vacunación VIP porque vacunó primero hasta a su jardinero, mire, a su empleada doméstica. Y Cristina tiene cobertura médica VIP porque se atiende en el sanatorio también, ¿no? Entonces, Cristina se cree una reina, una monarca, una emperadora. Por lo tanto, ergo, se cree con derecho a tener privilegios. Por lo tanto, se cree con derecho a pedir un indulto. O por lo menos a Zaffaroni lo dice. ¿Vos sabés cuál fue el primer indulto de la historia moderna, del mundo, de la historia? Poncio Pilato, indultando a Barrabás en lugar de a Jesús. Claro, Pilato le pregunta al pueblo, ¿no? Hay dos delincuentes y un indulto. ¿Jesús o Barrabás? ¿A quién eligen? Y el pueblo decidió salvar a Barrabás y mandar a la cruz a Jesús. ¿Les parece que estamos para retroceder 2022 años? Vos fijate que hoy Parrilli, está este tuit de recién, pero hoy habló Parrilli y no lo terminó de descartar lo del indulto, fijate. Yo quiero esperar un tiempo. A mí me parece que tenemos, todavía falta mucho para que este juicio termine. Hay muchos recursos procesales y legales. Todavía falta que sigan hablando las defensas. Y me parece que están apareciendo cada vez más cosas para que se investiguen. Yo espero, o por lo menos lo que tenemos que propiciar y proponer, es que haya realmente una acción de algunos funcionarios o magistrados que entiendan que esto no puede seguir, ¿no? Pero, en definitiva, lo que decís es que es muy pronto para hablar de un posible indulto y demás. Yo creo que sí, me parece que falta mucho tiempo. Bueno, no dijo que no, no fue tan tajante como el tuit de recién. Dijo que era muy pronto para hablar de un indulto, más adelante, llegado el caso, qué sé yo. Poneme el tuit, porque ahora sí fue un poquito más contundente. Para Cristina, ni indulto ni amnistía, justicia. Y el dato es que Cristina le da retuit, le da retuit. Esto acaba de pasar. Espero que Alberto lea esto. Porque digo, ¿puede Alberto contradecirse con algo tan brutal? Y sí, por supuesto que sí. Entonces, que el presidente es una moral, no tiene moral. Dijo que a Nisman lo habían matado y después dijo que Nisman se había suicidado. Se contradijo tremendamente. Dijo que Cristina cometió el delito de pactar con Irán y después dijo que eso no fue un delito. Entonces, ¿por qué no se podría contradecir una vez más? Si el presidente es una persona sin palabra, sin autoridad, sin legitimidad, sin nada. Y ojo que no es solo el presidente. El kirchnerismo en sí mismo es una contradicción permanente. Mirá, caso Victoria Donda. Y nadie. ¿Te acordás de Donda, no? Donda publica en Twitter, bueno, Cristina, persecución judicial. La quieren castigar, la defiende, ¿no? Esto que están escribiendo todos. Ahora, fíjate, ¿qué decía la misma Victoria Donda en el año 2016 sobre Cristina y la corrupción? Dale. Ser un usurero con respecto a tierras muy baratas que fue comprando mientras se desarrolló como abogado. Yo lo que quiero decir es que hay un matiz que tengo con el cual que sí quiero dejar claro. Creo que la corrupción es un pilar inherente a cualquier sistema político injusto. Porque no es solo el kirchnerismo y de esto hay que hacerse caso. Digo, el menemismo. Durante la década del menemismo, donde se dieron las privatizaciones, la corrupción también fue obscena. El gobierno de la alianza debuta con la Banelco. ¿Cómo se combate la corrupción y qué posibilidades hay de que un gobierno realmente pueda erradicar la corrupción? Con una sociedad que controle, que la condene y una justicia que haga lo que tiene que hacer. No es inevitable que se hacen la corrupción. Hay que meter presos a los delincuentes. ¿Qué te pasó, Donda? ¿Qué les pasó al rayo cristinizador? ¿Les partió la cabeza? ¿Qué le pasó a esta gente? Era sensato lo que decía Donda ahí. Corrupto tiene que ir preso. ¿Qué es esto de lo fair? Mirá lo que decía Spinoza. Spinoza, kirchnerista, intendente de la matanza. Varón. Diario Clarín, junio de 2016. El peronismo no son seis tarados contando billetes en una oficina. ¡Epa! Se despachó con una durísima frase, dice, al hablar sobre los casos de corrupción. Mirá qué interesante, ¿no? ¿Qué te pasó, Spinoza? Ahí te estabas dando cuenta que eran todos corruptos, eras duro y ahora que volvieron al gobierno, no. Mirá lo que decía Massa sobre Cristina y la corrupción. Massa, el ministro Massa, mirá. ¿Cristina tendría que estar presa? Bueno, la orden de detención está. Los fueros obviamente funcionan como un freno en ese sentido. Y sin duda, si hoy no existiesen fueros en la Argentina, Cristina estaría presa. Cristina estaría presa. Mira, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con vos, Massa, no? ¿Qué te habrá pasado? Te da Donda, Spinoza, Massa, Alberto. El kirchnerismo vive en contradicción. Por eso no sería una locura que Alberto recurra al indulto. Yo creo que no. Yo creo que hoy va a hablar y va a decir, no, está mal, Cristina tuitea. Pero te quiero mostrar otra contradicción todavía peor. Seguro la viste ayer a Cristina desesperada, nerviosa, pidiéndole a la Cámpora que cante la marchita peronista. ¿Por qué? Porque se sabe sola, se sabe débil. Está pidiendo apoyo al PJ, a los gobernadores, a intendentes. Fijate el momento donde exige a sus militantes que canten la marchita. Mirá. Viste que ella dice la marcha, la marcha. Ahora se acordó de la marchita. Ahora se acordó del PJ, se acordó de Perón y de Vita. ¿Sabés lo que piensa Cristina del PJ? ¿Sabés lo que piensa? Esto piensa, mirá. Dale, dale, pero vos decís que los del partido los dejemos estos pelotudos hablando solo ahí en el partido. Y yo creo que nosotros que vamos a ir a pelearnos con ellos. No, 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 en absoluto. No, en absoluto. No, en absoluto. No, no nos queremos por el partido, por las cosas. No, no, que se pierda en el orto. Aparte de mí, me interesó toda la vida en el partido. Acá nunca le dimos gole tampoco. No, no. Nunca. Que se sutura en el Tujes, dice Cristina, ¿no? O sea, que mucho no le importaba el PJ. Esto es lo que piensa. Chicos, no se dejen usar. Chicos, no se dejen usar a los chicos de la cámpora, a los jóvenes viejos de la cámpora. No se dejen usar. La marchita se la meten en el Tujes, decía Cristina. ¿Sabés lo que decía Cristina sobre Perón? Diario La Nación 2016. Ponelo, mirá. Yo parece viejo de mierda. No pongo mi... Perdón. Estoy leyendo, textual. Dijo Cristina aludiendo a Perón en una conversación con Antonio Cafiero, el abuelo de Santi. Pero ahora pide que canten la marcha. Ahora dice que no es un juicio contra ella, sino contra todo el peronismo. Ay, por Dios, qué nivel de hipocresía, ¿eh? Cristina tiembla porque sabe que el peronismo ya la abandonó una vez. Cristina sabe que el peronismo siempre le tuvo miedo. Pero también sabe que allá por 2016, cuando apareció López con los bolsos, yo me acuerdo, ella era mala palabra. Mala palabra. De hecho, Mansur, hoy jefe de gabinete, llegó a decir esto, mirá. Ya está, terminó. El de Cristina es un ciclo político concluido. Qué bárbaro. Así son. Se usan, se abrazan, se pelean, se odian, se aman, se chupan las medias, se protegen. Son mafias. Pero lo que acá tiene que quedar muy claro es que por más indulto o victimización que haya, Cristina ya no tiene forma de zafar. ¿De qué? De la condena social. Fíjate lo nerviosa que está. Dale. ¿Por qué nos piden 12 años? Uno por la memoria, el otro por la verdad, otro por la justicia, otro por el fondo, otro por las AFJP, otro por YPF y vaca muerta, otra por el no endeudamiento, otra por el salario de los laburantes. Cuando me fui, los laburantes se llevaban el 51,8% del PBI y el resto era para los empresarios. Ahora ni hablar de cómo estamos. Por eso me van a estigmatizar, por eso me van a condenar. Y les quiero decir algo. Si naciera 20 veces, 20 veces sería lo mismo. No, no, no. Estamos discutiendo acá si está acelerado o no. No está acelerado. No, no, es Cristina, es Cristina. No lo editaron. Parecía que estaba un poquito acelerado, pero no, no, no. Viste que hay videos de Alberto ralentizado, pero este no. No lo tocaron. Señora, igual le quiero contestar. No le pidieron 12 años de prisión por esa enumeración falaz que usted hizo. Le pidieron 12 años de prisión porque fueron 12 años de robo. Le pidieron 12 años de prisión por tener una banda con 12 delincuentes, con 12 apóstoles para el robo. Fíjense, ¿quiere ver a los 12? Los 12 apóstoles de la corrupción kirchnerista. Ahí tienen a los 12. Amado Vudú, que se robó una imprenta. López, que se robó 9 millones de dólares. Vae, que se robó 400.000 hectáreas. Mirá Grossala, que se robó viviendas. Jock Lander, que se robó una Ferrari. Jaime, que se robó un yate. De Vido, que se robó los subsidios. Barata, que se robó los bolsos. Ginés González García, que se robó las vacunas. Samid, que se robó los impuestos. El Pata Medina, que se robó la plata del gremio. Y el Mono Minichelli, que se robó la aduana. ¿Está bien los 12? Esos son los 12. ¿Se da cuenta, señora? Por eso la deberían condenar. Por esa banda que usted es la jefa. Y si usted naciera 20 veces, Cristina, no alcanza la reserva del Banco Central para tanto choreo. Y si usted naciera 20 veces, Florencia Kirchner no tendría 5 millones de dólares. Tendría 100 millones de dólares. Señora, con todo respeto, no hay indulto que la salve. La sociedad argentina sabe que usted fue, es y será la jefa de una banda criminal. Opiniones libres, hechos sagrados. Bienvenidos. ¿Sabían que Niva Olivos también? Manieto, Héctor Manieto, el dueño de Clarín y Telefónica. Fue toda la gestión de Néstor. ¿Y saben qué? Cuando Néstor estaba por terminar la gestión, le firmó la fusión de cable visión. El negocio más importante, junto con Telefónica, mucho más que cualquier obra pública. No sé si algún fiscal tomará nota para pedir si hubo algún acuerdo entre Manieto y Kirchner para firmar la fusión de cable visión y demás. El gran diario argentino, como dicen ellos, Clarín, Clarín. ¿Qué te pasa, Clarín? Clarín. ¿Por qué estás tan nervioso? Yo la verdad que no me lo explico. Te mandó Clarín, Manieto, horrendo. No, no me mandó nada. Pero, no, no, te lo digo, no. No sé qué te mandaron. Pero te lo digo con todo cariño. Pobre Leo Míndez que estaba ahí. Era Pérsico el que estaba atrás, ¿no? Pérsico, sí, sí. Qué vigencia, ¿eh? Qué vigencia, ¿no? ¿Y dónde quedó todo eso, che? Todo ese relato anti-Clarín, anti-Manieto. Porque al final...